entonces va quemando lo que todavía no se ha quemado así que nosotros anoche acudimos acudimos con unos ocho camiones de esos ocho camiones teníamos cuatro que eran camiones de incendio y tres que eran suplidores inconvenientes encontrados las personas del medio lo curioso tapones que no nos hagan sacar los camiones para poder irlo a llenar y entonces regresar a tiempo y entonces el fuego fue consumiendo esas casetas y despendió muchas de ropa otras de verduras otras de huevos otros colmaditos de plástico lo que normalmente encontramos en un mercado pero gracias a dios pudimos combatirlo no tomen medidas de lugar por ejemplo en ese lugar del mercado trabajando con un cilindro de gas todavía no encontramos un simple extintor de incendio hay unos serenos que también están ahí que no nos dieron la voz de alerta a tiempo parece que ellos mismos trataron como es la naturaleza de del hombre trataron ellos de ir sofocando y cuando vieron que se les salió ya de la mano pues entonces no llamaron personal existen muchas pero la razón objetiva es la que nosotros estamos estudiando hay mucha gente que ahí estaba inconforme mucha gente inconforme con el trabajo del mercado propio que ya tiene va a cumplir casi dos años y medio y todavía está paralizado o sea hemos visto la inconformidad a través del tiempo de los mercaderes pero no podemos decir que un mercader hizo eso que una persona hizo eso o que tal cosa hizo eso sino que simplemente estamos haciendo los estudios de lugar con nuestro departamento técnico el cual tú mismo encontraste ya hoy tempranito en la mañana haciendo los levantamientos de lugar es un levantamiento que el señor alcalde Kevin Cruz quiere tenerlo a mano como primera respuesta y pues ya a partir de ahí veremos las respuestas de la misma alcaldía ¿Cuántas divisiones había personalmente? Habían unas cinco divisiones o cinco hileras y se quemaron unas tres pero en la parte de atrás donde se manejan también tiendas, carnicerías, venta de pollo y todo eso no le pasó nada o sea que nosotros, los bomberos de la vela hicieron un trabajo magnífico los muchachos que llegaron en primera salida pudieron contener el avance del fuego y entonces ya nosotros lo que hicimos fue prácticamente ya terminar el trabajo que ya ellos habían iniciado ¡Gracias!